Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud, que como siempre, comenzamos informándonos y educándonos sobre los temas que a ustedes más les interesan. Y para responder a sus inquietudes, el Dr. Levin Martínez se refiere a un tema vinculado a la mujer. Nos habla sobre la cistitis a repetición o infección urinaria. Y vamos a hablar por un lado de cómo hacer el diagnóstico. Y en ese sentido es importante que ustedes sepan que cuando tienen alguna dificultad para orinar, de cualquier tipo, ardor para orinar, aumento de la frecuencia para orinar, tener que levantarse de noche que antes no ocurría, dolor al orinar, incluso algún sangrado para orinar, todo esto puede ser algo que esté traduciendo una infección urinaria. Si necesitamos tratarla inmediatamente o tomar una muestra de un cultivo de orina para después tratarlo, va a depender un poco de los síntomas. Realmente, cuando los pacientes presentan todos estos síntomas, es muy molesto y es muy difícil esperar 48 o 72 horas el resultado de un urocultivo con esa sintomatología, con ese dolor, con esa molestia. Y está aceptado que en esos casos se puede tratar sin ninguna muestra de urocultivo. Se puede hacer un simple examen de orina que en el mismo momento le sugiere si hay o no riesgo de infección y usar algún antibiótico aún sin urocultivo. Otro elemento es saber qué tipo de antibióticos o cómo usar. En realidad, si bien existe una enorme variabilidad de antibióticos y va a depender de si la paciente tiene algún hándicap de inmunodepresión, por ejemplo, diabética o inmunocomprometida. En ese caso, a veces requiere antibióticos más fuertes o por más tiempo. O si es una persona con una cistitis común, sin ningún elemento de alteración en su inmunidad, que pueden tratarse con una sola dosis, con monodosis de antibiótico. Y el tercer punto que podemos abordar es si podemos hacer algo para evitar que vuelvan estas infecciones. Y la verdad es que hay varias medidas que las mujeres pueden tomar. Una son las medidas de higiene y prevención en este sentido. Muchas de las mujeres además tienen una tendencia a ser constipadas, es decir, a mover poco el intestino. El hecho de movilizar poco el intestino aumenta la cantidad de gérmenes que están depositados en el sector final del intestino y eso favorece la infección. Por lo tanto, movilizar regularmente el intestino y tener un tránsito ligero la puede favorecer a que no haga tantas infecciones urinarias. Otro elemento son las cuestiones de vaciar frecuentemente la vejiga. A veces uno no tiene baños disponibles o es medio pudorosa y pasa muchísimas horas con la vejiga llena para ir a orinar. Eso también la predispone porque esa orina acumulada favorece el crecimiento de bacterias. Por lo tanto, orinar frecuentemente también es un hábito que puede favorecer evitar las infecciones urinarias. Además de esto, existen algunos medicamentos, algunos en base a estratos de arándanos que son sumamente conocidos o a otro tipo de fitoterapias que pueden funcionar. Hay vacunas por vía oral, comprimidos de vacuna, específicamente contra la Escherichia coli, que es el germen más frecuente, que también se pueden usar. E incluso, en algunos casos donde las infecciones son semanales o cada 15 días y la frecuencia es extremadamente alta, que se usan durante un periodo limitado de tiempo, 3 o 6 meses, microdosis de antibiótico todos los días o a veces microdosis de antibiótico después de las relaciones sexuales para tratar de evitar las infecciones urinarias. Es decir, que si bien la infección urinaria es una cosa extremadamente frecuente en la mujer, existe la posibilidad, mediante algunas medidas de prevención, de disminuir la frecuencia de esas infecciones urinarias. Muchas gracias. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en este espacio el doctor Leonardo Sande nos aconseja sobre cómo controlar los carbohidratos en nuestra ingesta. Como les mencioné en programas anteriores, los carbohidratos es un grupo de macronutrientes que generalmente debemos intervenir y controlar en las personas que quieren descender de peso o conservar el peso si ya tienen un peso adecuado. Con mucha facilidad se consumen carbohidratos en exceso, principalmente por la forma de alimentación que tenemos en nuestra cultura. Nos gustan los productos de repostería, de panadería, pasta, pizza. Yo les recomiendo a las personas repartir la porción de carbohidratos entre las dos comidas principales o consumir carbohidratos solamente en una de las dos comidas principales. Si almuerzo, con pasta o arroz, no como carbohidratos nuevamente en la cena. Esta misma estrategia se puede llevar a cabo con el desayuno y la merienda. Si preferimos merendar tostadas, pan o algún producto de panadería, es preferible que en el desayuno no consumamos carbohidratos y en vez de este alimento, consumamos huevos, frutas o lácteos. Y en esta oportunidad, la doctora Julia Blandín se refiere al abuso y maltrato de las personas mayores. En el mes del Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, se hace necesario referirnos a estos términos ante el gran aumento demográfico de las personas mayores en el mundo. La Organización Mundial de la Salud los define como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento en una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de las personas mayores, sin duda su importancia social y moral son indiscutibles. El maltrato puede adoptar diversas formas que van desde el abuso físico, el abuso psicológico, sexual, económico, la negligencia, abandono y vulneración de los derechos. Estas situaciones suelen tener lugar en el medio familiar y en el medio institucional y en el medio social. Y es frecuente que no se presente un único tipo de abuso, sino que tienden a traslapar varios en la misma persona. ¿Qué podemos hacer entonces para disminuir estos efectos y lograr mejorar la situación de las personas mayores? Partiendo de la base de que las personas son valiosas independientemente de su edad y de su estado, podemos promover la participación en actividades sociales, de ocio, culturales, eliminar el lenguaje estigmatizante, promover un cuidado adecuado, cuidar al cuidador, promover el buen trato en los medios de comunicación, potenciar los servicios de atención psicológica para las personas mayores y promover servicios específicos destinados a detectar el maltrato. Los invitamos entonces a conocer la ley 17.796 que rige en nuestro país, así como la declaración en la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Y en caso de sospecha o conocer una situación de abuso, maltrato y violencia en personas de 65 años o más, puede contactarse con el Servicio de Atención a Personas Mayores en situación de abuso y maltrato. Al correo electrónico servicioinmayores.gub.uy o al teléfono 2400-0302-5609 de lunes a viernes de 9 a 15 horas. El goce del derecho a la vida y a vivir con dignidad en la vejez, en igualdad de condiciones, el buen trato, la inclusión social y la no discriminación por edad es un derecho de todos. Presento CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Nuestra recomendación para evitar complicaciones de salud es tener en casa un oxímetro de pulso y un tensiómetro Geratem de Galiot.us. Con el oxímetro de pulso sabrá de forma instantánea la concentración de oxígeno arterial, la frecuencia cardíaca y el funcionamiento respiratorio. Chequeando a diario su presión arterial, con el tensiómetro Geratem podrá detectar arritmias, identificar y prevenir riesgos de enfermedades. Recuerde que en Galiot.uy encuentra las herramientas que le permiten cuidar de su salud y la salud de su familia. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. Farmeco. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmeco.com.oy HOME. No más cloro en su piscina. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda. Protegí a tu familia. Consultá con nosotros. C y C desollinados. 091-433-208. Y la doctora Gabriela Noelo responde también a sus interrogantes referente a la reconstrucción mamaria. Pacientes que han sufrido patologías oncológicas, que lo fundamental acá es que el paciente esté libre de esta patología. Y ahí pasamos a la etapa de la reconstrucción. Hay diferentes técnicas de reconstrucción dependiendo de la técnica de mastectomía que se ha realizado. En este caso, lo que se hace es, en primera instancia, es devolver cobertura a la mama. Luego, se procede a dar volumen a la mama, que puede ser por una prótesis, puede ser por un colgajo que lleve excedente de grasa o músculo. Y en otros casos, se puede realizar lo que se denomina la reconstrucción con colgajo dermograso con prótesis mamaria o colgajo dermograso con expansor o colgajo dermograso con lipotransferencia. Luego de realizar lo que sería entonces la cobertura de esta zona con el volumen que habitualmente se opta con prótesis mamaria, lo que hay que realizar es la reconstrucción del areola y pezón. Esto es clave para finalizar la reconstrucción, a la etapa reconstructiva de la paciente y lo que le da también devolver la forma y la armonía a esta zona tan importante en la mujer. ¿Cuál sería entonces la reconstrucción del areola y pezón? Por un lado, la areola se puede reconstruir mediante un tatuaje, o sea, micropigmentación que le devuelve la coloración. Y en el pezón se realizan colgajos locales que le van a dar a esta zona la proyección. Otra de los motivos de reconstrucción mamaria es en pacientes que han sufrido secuelas traumáticas como pueden ser quemaduras o siliconomas por inyección de silicona líquida. Eso es otro gran capítulo que requiere de diversas etapas quirúrgicas para poder devolver la armonía a la mama. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y el licenciado Carlos Juan Bers responde a sus consultas referente al estrés. Tenemos diferentes tipos de estrés. El estrés rutinario, que es el que usamos en todas nuestras actividades diarias, trabajo, relación con familia, relación con amigos, con la pareja. Luego tenemos el estrés proveniente de una pérdida negativa, que puede ser un divorcio, una pérdida laboral, un duelo. Y luego tenemos el estrés proveniente de un trauma, que por lo general se conoce como trastorno de estrés postraumático. Que este sí, cuando la persona realmente sintió que su vida corría riesgo, sea real o imaginario, puede causar otro tipo de traumas y otro tipo de consecuencias a nivel psíquico que son necesarios abordar con profesionales para superarlas. Las personas experimentan estrés de diferentes maneras. Algunos lo experimentan a través de la ira, de malestares estomacales, dolores de cabeza, irritabilidad, depresión, ansiedad, entre otros. Algunas personas lidian con el estrés mejor que otras. Y eso es lo importante, ¿no? Porque el estrés siempre va a estar presente en nuestra vida. El tema es aprender a controlarlo. Y como ya sabemos, el estrés en su justa medida es algo bueno, es saludable porque es lo que nos permite accionar. El tema es cuando ya se prolonga en el tiempo. Si tomamos como base las causas de muerte en nuestro país, vamos a ver que el estrés, nadie se muere de estrés. El tema es que el estrés puede ser el desencadenante para otras enfermedades más graves, ¿no? Como puede ser la depresión, la ansiedad, otras patologías. También se han hecho estudios que el cáncer, a veces también los factores del estrés y el mal dominio del estrés, el mal manejo del estrés, pueden ser causas para la aparición de algún cáncer, de hipertensión, accidentes cardiovasculares, es, bueno, infinidad de, así que tomemos en cuenta la importancia que es de aprender a manejar nuestro estrés para evitar los efectos secundarios del mismo. Las lesiones musculares en los deportistas es el tema que ha seleccionado para hoy el Dr. Carlos Fernández. Cuando hablamos de lesiones musculares hay distintas clasificaciones. El día de hoy vamos a hablar de lesiones musculares que no tienen lesión anatómica. ¿Qué quiere decir? Que si uno puede observar macroscópicamente el músculo o microscópicamente, no observamos lesión. No obstante, se puede catalogar como una lesión muscular. En ese grupo tenemos los calambres, el dolor muscular tardío y la contractura muscular. Los calambres son definidos como contracturas bruscas, involuntarias, indoloras, que se resuelven espontáneamente en pocos segundos de duración. Los calambres están dados sobre todo cuando hay un sobreesfuerzo y cuando hay una contracción repetida muscular en anaerobiosis. Es decir, con la producción de ácido láctico intrafibrilar en el músculo. Esto se resuelve espontáneamente y la persona a los pocos minutos ya deja de sentir dolor. Este grupo de enfermedades no son graves, no revisten gravedad. Si bien son altamente frecuentes y son bastante incómodas de padecer. Decide también el dolor muscular tardío. ¿Qué es el dolor muscular tardío? El dolor muscular tardío es el dolor que experimentamos cuando tenemos un inicio en el ejercicio de una manera brusca, sin la preparación física adecuada. O una persona que está entrenando y aumenta la carga o la intensidad del ejercicio de una manera también intempestiva. Eso genera que aproximadamente a las 12 horas de haber realizado el ejercicio la persona va a sentir un dolor muy fuerte, sobre todo en la musculatura que ejercitó, donde la movilidad y la extensibilidad se ven limitadas por dolor. ¿Esto qué quiere decir? Esto es frecuente y generalmente las técnicas que se aplican son drenaje muscular, se puede utilizar distintas técnicas de masaje, como es un masaje transverso profundo, analgesia, termoterapia y no mucho más que eso. Eso generalmente cede entre los 5 y los 7 días. Y para finalizar tenemos el último grupo, el de las contracturas muscular. Las contracturas musculares son contracciones involuntarias que a diferencia de los calambres no cesan a los pocos minutos, se extienden por varios días e incluso semanas, que son dolorosas, que cuando uno palpa al paciente uno puede palpar el músculo o los fascículos musculares tumefactos, el paciente siente dolor. Y para ello también lo que podemos aplicar son medidas de cremas, tópicas, analgésicas, revulsivas, analgésicos vía oral, antiinflamatorios y distintas técnicas fisioterapicas. De esta forma realizaremos un ejercicio físico en mejores condiciones y nos vamos a sentir mejor en el día a día. Gracias. Nuestra recomendación para evitar complicaciones de salud es tener en casa un oxímetro de pulso y un tensiómetro Geratem de Galiot.us. Con el oxímetro de pulso sabrá de forma instantánea la concentración de oxígeno arterial, la frecuencia cardíaca y el funcionamiento respiratorio. Chequeando a diario su presión arterial, con el tensiómetro Geratem podrá detectar arritmias, identificar y prevenir riesgos de enfermedades. Recuerde que en Galiot.uy encuentra las herramientas que le permiten cuidar de su salud y la salud de su familia. Para mi familia, siempre lo mejor. No más cloro en su piscina. Farmeko 2-403-2341 095-854-532 www.farmeko.com.uy Hold. No más cloro en su piscina. La Dirección Nacional de Bomberos recomienda al menos una vez al año limpiar tu estufa para evitar así incendios o ingresos de humo a la vivienda. Protegí a tu familia. Consultá con nosotros. C y C desollinados. 091-433-208 Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Conversamos con la Directora del Servicio Nacional de Sangre, la doctora Lourdes Viano, sobre la importancia de la donación de sangre. Lo principal a destacar es la importancia de donar sangre. ¿Por qué? Porque todos los días en nuestro país y en el mundo, muchas personas requieren de ese apoyo para tener una segunda oportunidad de vida. El año pasado, durante la pandemia, hemos tenido distintos tipos de impactos. Eso nos llevó, como parte positiva, a trabajar muchísimo más en relación con la comunidad. Esto que nos trajo, un aumento en los donantes voluntarios, que es lo que Uruguay persigue. Llegar al 100% de donantes voluntarios conscientes. Y otra cosa que nos trajo fue, a partir de abril de este año, se comenzó el tratamiento con plasma de convalesciente. Un tratamiento que se hace en forma precoz, en pacientes que están sufriendo la enfermedad, empleando el plasma, que es la parte líquida de la sangre, de aquellos donantes que son todos voluntarios, que tienen un nivel de anticuerpos adecuado, que hace que puedan actuar prontamente contra el virus y no dejar que se replique. Las personas que tuvieron COVID son donantes de plasma. Una vez que transcurren más de 14 días de su alta, ahí se pueden postular. Este año OPS nos dio un lema que nos ilustra muy bien lo que es la donación de sangre, porque expresa, dona sangre para que el mundo siga a la tierra. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y desde el Hemocentro de Maldonado nos informamos cómo se obtiene el plasma convalesciente. Viene a partir de un donante que ya tuvo COVID, que fue expuesto al COVID-19, que ya está en fase de curación y se saca ese plasma para poder transfundirlo a la persona que es portadora del COVID-19. Una vez que el paciente ha recuperado de COVID y manifiesta la intención de donar, tenemos que realizar una serie de procedimientos. Primero, una entrevista de selección al donante. Como cualquier donante de sangre convencional, debemos hacerle un cuestionario en el que evaluemos el riesgo-beneficio de la donación. Luego, si supera estas preguntas, pasamos a hacer extracciones de muestras. Vamos a extraer muestras para hemograma, enfermedades transmisibles y para titulación de anticuerpos. Es importante saber el título de anticuerpos anti-COVID con los que cuenta el donante para que eso sea beneficioso posteriormente para el paciente. El título crítico es 1 en 1.000. Los donantes que tengan por arriba de 1 en 1.000 de títulos anticuerpos anti-COVID podrán ser donantes y aquellos que estén por abajo podrán donar sangre de forma convencional, pero no plasma convalesciente. Ese plasma hay que hacerlo en determinado momento, con determinadas pautas, con determinados requerimientos del paciente que lo va a recibir, que es lo que estamos trabajando fuertemente, liderado por el doctor Henderson desde ACE, en el cual se conformó una comisión de trabajo. Desde marzo hasta ahora, bueno, se había realizado un protocolo que no es el que hoy está en práctica a nivel mundial, que es el que hoy está aceptado a nivel mundial y que tuvimos la suerte desde Uruguay de estar en contacto directo trabajando con el grupo del doctor Pollack, el grupo argentino, que es el que lideró este proceso de cómo ser realmente utilizado este plasma convalesciente. Las mujeres que tuvieron embarazos no pueden realizar la donación de plasma, dado que durante el embarazo se generan anticuerpos anti-HLA que pueden posteriormente generar reacciones adversas en los receptores. Por ejemplo, un trali que son edemas agudos del pulmón. Por eso las mujeres que tuvieron embarazos no pueden realizar la donación. El plasma convalesciente ayuda a aquellas personas mayores de 65 años que tengan alguna comorbilidad o mayores de 75 años sin comorbilidades que estén cursando la enfermedad. El tema es que el paciente que tiene la enfermedad mayores de 65 años deben estar cursando la enfermedad en los primeros tres días para que nosotros podamos transfundir ese plasma. En principio va a ser preferiblemente realizado en domicilio y no en un centro asistencial a los defectos de no correr riesgo ni para el paciente por ser un paciente de edad y obviamente no tener sobresaturado las puertas de emergencia. Así que va a ser realmente algo novedoso que vamos a tener implementado en Uruguay y que desde acá de Maldonado no vamos a tener ningún tipo de inconveniente por las facilidades que tenemos con las unidades móviles y aparte por hoy ya lo hacemos, de transfundir pacientes a domicilio sin ningún tipo de inconveniente. Le preguntamos al doctor Leonardo Sande ¿Qué es el efecto carbodrogas? Cuando consumimos alimentos que contienen este tipo de macronutrientes, harinas y azúcar, a nivel cerebral se genera secreción de varias sustancias. Por ejemplo, la dopamina y la serotonina. Sustancias que generan placer. Por eso las personas que habitualmente consumen este tipo de alimentos quieren reproducir esa sensación de placer y el cuerpo le solicita consumir más y más carbohidratos. En ciertas ocasiones, durante la propia ingesta, es difícil controlar y se come en exceso. Hay que recordar que este efecto se ve potenciado cuando los alimentos también contienen grasas, porque las grasas también generan a nivel cerebral secreción de dopamina y serotonina. Existen varios productos que tienen la combinación de estos alimentos. Azúcar, harinas y grasas. Por ejemplo, los snacks, productos de resposterías y las golosinas. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Y nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, nos brinda hoy una opción para mejorar la estética de nuestra boca. Como decimos siempre, a todos nos gusta lucir una sonrisa agradable, en armonía, una sonrisa que esté acorde a todas las facciones de nuestros pacientes. Eso es muy importante. Siempre hablamos de la estética y de la elegancia cuando hacemos un diseño de sonrisa. En esta oportunidad, lo que les queremos mostrar son unos casos clínicos de otro uso que se le da a las carillas prefabricadas de cerámica, que como estas carillas no necesitan un tallado dentario, van sin desgaste, también las podemos utilizar sobre aquellas restauraciones, sobre aquellos puentes que están funcionalmente muy bien, pero que estéticamente ya no tienen la apariencia que el paciente necesita, que el paciente les gustaría. Entonces, sin cambiar toda esa restauración, queremos mostrarles con la ayuda del láser, con buenos remodelados de encía, cómo se rediseña y se transforma una sonrisa en base a lo que el paciente ya tiene. ¿A qué me refiero? Usando de base ese puente que muchas veces se sobreimplante y es muy laborioso bajarlo y volver a colocar, además del factor económico, dejando la estructura que ya tiene el paciente, se le transforma y se le diseña su sonrisa usando carillas prefabricadas de cerámica. De esa manera, nuestros pacientes obtienen el cambio que desean y que necesitan, sin tener que cambiar toda una estructura que está en boca y funcionando correctamente, que es lo más importante. Eso era lo que le queríamos compartir en esta oportunidad, la opción de mejorar la estética notoriamente, darle más longevidad a las estructuras que ya tenemos en boca y poder resolver de esta manera varios casos clínicos. ¡Hola amigos! Les quiero contar que en estas semanas es muy importante lavarse muy bien las manos porque hay unos microorganismos bien chiquititos que no los ves, pero están. Por eso es muy importante en esta semana lavarse las manos cuando llegues desde tu casa, desde la calle, para lavarte las manos muy bien con agua y con jabón. Así los microorganismos chiquititos, puf, puf, se van. ¡Chau! ¡Hasta la próxima semana! Nos despedimos recordándoles como siempre que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que este programa fue presentado por... Hone. No más cloro en su piscina. ¡Suscríbete al canal!